Buenos días. Muchas gracias a todos por su asistencia. Quiero dar las gracias, en primer lugar, a las autoridades sorianas que nos acompañan, a la alcaldesa de Garay, al presidente de la Diputación de Soria. Por supuesto, ¿se oye? Empiezo. Quiero agradecer a las autoridades sorianas, en primer lugar, a la alcaldesa de Garay, al presidente de la Diputación de Soria, a la delegada territorial de Soria, ya que me acompaña habitualmente en las tareas del Gobierno el consejero de Fomento y Medio Ambiente, también al resto de autoridades que nos han acompañado y miembros que trabajan aquí de manera cotidiana todos los días. Como saben, venimos a una visita en el Parque Empresarial del Medio Ambiente y al Aeroparque Tecnológico de Garay, en Soria. Saben ustedes que este parque empresarial está en un claro despegue porque está cargado de proyectos empresariales, está cargado de proyectos que van a generar puestos de trabajo, empleo y que, por tanto, abren sus puertas al desarrollo de la provincia de Soria. Y lo hace en unos ejes prioritarios para la Junta de Castilla y León y, como son en ese proceso de modernización en el que estamos trabajando por Soria, por Castilla y León, como es el reto verde, como es la digitalización y también como es la utilización de la tecnología para la transformación digital de nuestra tierra. Desde la Junta impulsamos estos proyectos de futuro inmediato para Soria de la mano de dos muy buenos socios, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Garay. Fíjense, hay que recordar que en los últimos meses la Junta de Castilla y León ha invertido aquí, en la provincia de Soria, 12 millones y medio de euros. Voy a hacer un poquito de memoria. En primer lugar, concluir tres módulos de la cúpula de la energía y el vial de acceso. Las obras comenzarán en septiembre. Por otro lado, también vamos a trabajar en la construcción de una subestación eléctrica necesaria para la utilización de todas estas instalaciones. Y, en segundo lugar, la ampliación de la pista del aeródromo, cuyas obras comenzarán en el mes de julio. Y así va a permitir la creación de un emplazamiento clave para no solo el invernaje, sino también el reciclaje de aviones de gran tamaño. Con esto lo que estamos es permitiendo desde la Junta de Castilla y León que se puedan implantar empresas del sector aeronáutico aquí, en la provincia de Soria. Con estas inversiones hacemos una apuesta clara y decidida por la vía rápida, con proyectos concretos para el empleo, el futuro y la modernización de Soria en este parque. Esas inversiones públicas son la base para animar la iniciativa privada, las inversiones empresariales, como es el proyecto de la planta de reciclaje integral de aerogeneradores de Reciclalia, que, como saben, tiene la colaboración de la Junta de Castilla y León. O el grupo Enso y Carburos Metálicos, que va a tener una inversión prevista en torno a unos 14 millones de euros para generar CO2 industrial. ¿Cuál es la filosofía de este proyecto? Va a producir 50.000 toneladas al año de CO2 industrial, precisamente al conseguir la captura y la depuración de humos de la central de biomasa de Garray, que visitaremos a continuación. Es un ejemplo de lo que está tan de moda en estos momentos y que es el futuro de la economía, la economía circular, que lo que queremos es aprovechar un residuo para generar un valor añadido. El residuo, la eliminación de las emisiones de CO2 y convertirlo precisamente en CO2 industrial para bebidas carbónicas y conservación de alimentos. ¿Qué es lo que hacemos con todos estos proyectos? Apostamos por Soria. Soria siempre está en la acción de gobierno de la Junta de Castilla y León y lo hacemos sintonizando con algo muy importante, inversiones, infraestructuras y proyectos de futuro desde el sector aeronáutico, pero también sintonizando con la naturaleza y la tecnología al servicio de todos. Por tanto, con estas inversiones, al igual que los 130 millones de euros que ha movilizado a lo largo de estos últimos años el Plan Soria, queremos decir que la recuperación económica ha empezado. Hemos comenzado con esa recuperación económica desde la colaboración público-privada, donde la Junta de Castilla y León tiene una labor fundamental y también con una fiscalidad moderada, acorde con Europa. Y hablando de fiscalidad y con algo que especialmente es simbólico en Soria, quiero recordar en estos momentos que seguimos apostando por la discriminación fiscal positiva en el caso de Soria. Saben ustedes que estamos trabajando con las comunidades autónomas de Aragón y de Castilla-La Mancha, sin entrar en más detalles, decir que el jueves volveré a reunirme con los presidentes Paje y Lambán de Castilla-La Mancha y de Aragón en Albarracín, en Teruel, para continuar con ese trabajo que tenemos en conjunto para afrontar el reto demográfico. Y a partir de aquí, si quieren realizar preguntas, estoy a su entera disposición. Una valoración sobre las últimas encuestas que hablan de un cambio en la tendencia del voto. Y, por otro lado, me puede hacer una valoración sobre los primeros días sin estado de alarma, como ha ido en Castilla y León. Muy bien. Yo, respecto de las encuestas, tengo que decir que contra Sánchez sí se puede. Ayuso lo ha demostrado y nosotros lo demostraremos en Castilla y León cuando llegue el momento. Y tengo que decir con claridad que el sanchismo no va a tener sitio en Castilla y León. Respecto de los primeros momentos del estado de alarma, creo que la primera reflexión que tenemos que decir es que Pedro Sánchez ha desaparecido de la lucha contra la pandemia. Está haciendo una dejación lamentable de su responsabilidad como presidente de Gobierno. Es increíble que haya dado por finalizado el estado de alarma sin dotarnos a las comunidades autónomas de instrumentos, de herramientas para poder gestionar la pandemia. Se lo hemos venido diciendo en muchas ocasiones al Gobierno de España, a las autoridades que tienen responsabilidades. Sí quiero decir que, respecto de la situación, si evoluciona favorablemente, como ha ocurrido en estas últimas semanas, si seguimos en ese proceso de vacunación positivo, donde Soria es un ejemplo en toda España. Si seguimos en este proceso, por tanto, si se sigue frenando el contagio, creo que en estos momentos desde la Junta de Castilla y León no nos planteamos el pedir ni el toque de queda ni el cierre perimetral de la comunidad. Vamos a analizar la situación en los próximos días en el Consejo de Gobierno y vamos a hacer una reflexión profunda de cuál es la situación y cuál es la evolución. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. El no querer saber nada de esta situación. Sí que puedo decir que este país es una gran nación, España es una gran nación. Los españoles, las mujeres y los hombres de este país vamos a superar esta pandemia con el esfuerzo y la colaboración de todos. Y lo que más me sorprende es la desaparición del gobierno de España en estos momentos cuando más se le necesitaba. Presidente, además de esa discriminación positiva para la provincia de Soria, necesitamos un apoyo mayor. Nos da la sensación de que el plan Soria se ha diluido en partidas que no son específicas, son más generalistas. ¿Puede hacer un esfuerzo mayor la Junta de Castilla y León para sacar a la provincia del atolladero en el que se encuentra? Mire, en esto le voy a decir dos cuestiones. La primera, la que hoy nos trae aquí. Esta es una apuesta clara por el futuro de Soria. Esta es una apuesta clara con proyectos y compromisos concretos, con una colaboración de la Junta de Castilla y León que va a permitir la generación de otros proyectos empresariales muy importantes. En segundo lugar, insistir en el proyecto de esa discriminación fiscal progresiva y positiva en favor de Soria, junto con Teruel y junto con Cuenca. Hemos conseguido arrancar a Europa ese reconocimiento de la provincia de Soria y, por tanto, apostar por esa discriminación positiva. Me parece importante. Hablaremos el jueves desde Albarracín. No me quiero extender más sobre este asunto. Pero vuelvo a insistir en la idea inicial. La colaboración de la Junta de Castilla y León. La Junta invierte en Soria. La Junta apuesta por Soria. Estos son proyectos concretos de lo que estamos haciendo desde la Junta de Castilla y León por Soria y vamos a seguir haciendo. Se está trabajando en el nuevo plan Soria y va a tener una idea fundamental, que es no solo la sostenibilidad natural, sino la conectividad, la transformación digital de la provincia de Soria, como de toda la comunidad, pero especialmente la provincia de Soria, para que sea una tierra de oportunidades y de empleo. Sí, presidente. Ha dicho que no se plantea ni toque de queda ni cerrar perímetros si evoluciona la pandemia de manera positiva. En caso contrario, ¿qué planes tiene la Junta si el escenario, digamos, empeora? Y luego hablaba también de la vacunación. De Soria es un ejemplo a nivel europeo, pero hoy han llegado menos de la mitad de vacunas que en otras semanas. Sí, lamentablemente, el Gobierno de España, para lo poco que tiene que hacer, que es conseguir las vacunas para la nación española, para las comunidades autónomas, no está a la altura. Efectivamente, se ha reducido de manera sustancial la aportación de vacunas a las comunidades autónomas. Pero creo que los datos de Soria son para sentirse orgullosos, satisfechos. Soria no solo es un ejemplo de la lucha contra la pandemia en Castilla y León, sino que es la provincia con mayor porcentaje de vacunación. Fíjese, el 46% de las personas que están en edad vacunable tienen al menos la primera dosis y una de cada tres tiene la segunda dosis, la pauta completa. Los mayores de 66 años ya han recibido las dos dosis y es la primera provincia donde se está haciendo vacunación masiva a los menores de 60 años. Por tanto, desde la reclamación, desde la reivindicación al Gobierno de España, que no solo desaparece cuando decae el estado de alarma, sino que no está cuando necesitamos vacunas, desde esa reivindicación profunda al Gobierno de España, quiero trasladar que desde la Junta de Castilla y León nos sentimos orgullosos y satisfechos de los datos de vacunación de la provincia de Soria. La Asociación de Hostelería de Soria se ha quejado de que las ayudas al sector no son suficientes. ¿Qué responde al sector que dice que son migajas? Mire, tengo que hacer varias consideraciones. Hemos iniciado una primera apuesta, no solo por el sector de la hostelería, sino por los más afectados. Se están incrementando las cantidades que se han convocado ya. Por ejemplo, el apoyo a aquellas inversiones que se están haciendo en terrazas. Pero anuncié hace unos días que vamos a iniciar un nuevo paquete de ayudas de la Junta de Castilla y León con 200 millones de euros, de los que vendrán no solo el principal, sino también los intereses del pago del IVA que nos debe el Gobierno de España. Por eso, vamos a hacer un nuevo paquete de 200 millones de euros para el sector de la hostelería y el resto de sectores afectados. Hola, presidente. Lo primero, el tema del toque de queda y del cierre perimetral que han quedado pendientes antes. No sé qué alternativas, como preguntaba mi compañero, se manejan. Y si el Supremo da el visto bueno a comunidades que lo han solicitado, si Castellón se lo replantearía. Y también quería una aclaración sobre el tema de Almazán, sobre si hoy va a haber municipios que puedan reabrir los bares, porque el portavoz dio a entender que al cambiar la situación habría que esperar 15 días. Entonces, no sé si se ha celebrado o no Consejo de Gobierno. Esas dos cositas del COVID. Y luego, hoy que estamos en Garray, es una vieja reclamación de este pueblo el centro de recepción de visitantes para Numancia. El Gobierno y la Junta han estado pasándose el balón constantemente y el pueblo sigue con un atractivo sin conseguir, potenciarlo. No sé, una valoración a ese respecto. Y, por último, ya han que ha hablado de temas de partidos. ¿Se espera que haya congreso en el PP provincial? Ya ha habido también en otras provincias. No sé, su apoyo a Yolanda de Gregorio es conocido, pero no sé si se espera que haya confrontación, lista de unidad o qué. Vamos a ver. Primera pregunta. Respecto de la reunión del Consejo de Gobierno, vamos a facilitar la información puntual. Y este asunto que usted ahora me comenta le van a facilitar la nota. Estoy viendo ahí a la jefa de prensa de presidencia que le va a facilitar la información. La segunda cuestión… Bueno, voy por la tercera, que es de la que me acuerdo. Respecto del Congreso, la intención del Partido Popular es de celebrar los congresos. Eso es público, notorio y evidente. Lo ha dicho la Dirección Nacional del Partido, en lo que coincidimos no solo las direcciones regionales, sino las direcciones provinciales. Y, desde luego, no hace falta que ponga manifiesto el cariño personal que tengo hacia la persona de Yolanda de Gregorio. Pero el Congreso provincial se hará cuando corresponda. Y, desde luego, lo haremos con la voluntad que tienen todos los afiliados y simpatizantes del Partido Popular, con un espíritu integrador. ¿Y la segunda pregunta cuál era? Supremo. Bueno, me vuelvo a reiterar a lo dicho. Nuestras reflexiones, y no solo nuestras reflexiones, sino el Tribunal Superior de Justicia en un auto en el mes de octubre nos dijo que tanto toque de queda como cierre perimetral tenían que estar sometidos a una legislación excepcional. El Gobierno de España prometió hace más de un año que iba a haber una legislación que iba a permitir herramientas. No existe. El Gobierno de España ha dejado de caer el estado de alarma con la situación actual sin dar ni siquiera explicaciones. Por tanto, nosotros lo que vamos a hacer es lo que estamos haciendo en estos momentos. Trabajar en la vacunación, actuar ágilmente en la vacunación, porque sabemos que eso es la mejor forma, por un lado, de garantizar la seguridad sanitaria y, por otro lado, la recuperación económica. La apuesta por la generación de oportunidades y de empleo de nuestra tierra, de la provincia de Soria y de cualquier provincia de Castilla y León. Eso es en lo que tenemos que trabajar. Vamos a ir viendo la evolución en los próximos días. No sabemos cuál va a ser la respuesta, la evolución, y, por tanto, tendremos que tener en cuenta no solo la incidencia, sino también el grado de ocupación de camas en planta y en UCI, que es algo especialmente importante. Respecto del centro de Numancia, mire, ese es un compromiso que Garray reivindica desde hace tiempo. Nosotros estamos comprometidos con ese proyecto. Consideramos que Numancia es uno de los valores y de los atractivos que tiene no solo Garray, sino la provincia entera, y, por tanto, queremos apostar por iniciativas como esta. Desde una inversión pública poder generar iniciativas, inversiones privadas. Yo creo que el turismo, sobre la base de la naturaleza y el patrimonio, es uno de los elementos sobre los que apuesta la Junta de Castilla y León. Sí, volviendo otra vez al asunto de la hostelería, se quejan los hosteleros que todavía se mantienen los aforos, el límite horario hasta las 12 de la noche y, en concreto, las casas rurales se quejan de que se les da un trato diferente al resto de establecimientos hosteleros porque solamente pueden tener ocho clientes y no pueden ser de dos familias convivientes diferentes. Si hay posibilidad de que se flexibilice todas estas medidas, sobre todo teniendo en cuenta el éxito que ha tenido en Madrid con unas medidas mucho más laxas. Bueno, mire, cada comunidad autónoma es distinta. Yo creo que la comparación sobre la situación que tiene Madrid y que tiene Castilla y León siempre me parece odiosa. Yo creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha tomado, en función de las circunstancias que ella tenía, las mejores decisiones que considera convenientes para Madrid y nosotros, en función de las circunstancias y las condiciones que tenemos, estamos adoptando las decisiones que consideramos convenientes. Ahora mismo los bares, la hostelería, cierran hasta las 12 de la noche. En estos momentos estamos un poquito más aperturistas que la Comunidad Autónoma de Madrid. También, respecto de lo que usted ha comentado del turismo rural y otras cuestiones, pues iremos haciendo una valoración en profundidad. Hemos mejorado esa situación respecto a la situación del estado de alarma. Lo importante es la vacunación, porque la vacunación frena los contagios. La vacunación es la puerta abierta a la esperanza. La vacunación es el signo de identidad de una seguridad sanitaria que permite la recuperación económica. Esa es la clave. Y por eso, hoy, una vez más, vuelvo a reivindicar más vacunas para la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para toda España, lógicamente. Ha comentado al inicio que las obras en tres módulos de las cúpulas comenzarían en septiembre. ¿Nos podría detallar qué proyectos van a esas cúpulas? Pues no puedo llegar a tanto detalle. Luego se lo informa la delegada. Sobre la situación del Cerro de los Moros, ¿se plantea a su Gobierno declarar bien de interés cultural la margen derecha del río Duero, su paso por Soria? Me dice la delegada que se está estudiando. ¿Es que no he...? ¿La vaquería de Noviercas? ¿La vaquería de Noviercas? ¿Es que no he...? ¿Para? Sí. ¿Perdón? 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 Respecto a la vaquería de Noviercas, ¿cuál es la posición de la Junta? Es una posición como la que hemos mantenido hasta estos momentos, el cumplimiento estricto de la ley. Esa es la... no hay ninguna variación al respecto. Sí, en la nota de prensa que ya han difundido se cierran los interiores de la hostelería en Ágreda. Tiene menos de 5.000 habitantes, tiene en torno a 3.000. En principio parece que era una norma para municipios de más de 5.000 habitantes. ¿Por qué se ha decidido con el caso de Ágreda? Municipios de 5.000 habitantes y también aquellos que tienen una incidencia elevada que estén por debajo de 5.000. De hecho, ya hay algunos municipios que hemos tenido que tomar una decisión de estas características. Ahí hay otra. Por recapitular, por última vez, que no me ha quedado claro. Si no hay toque de queda ni cierre perimetral sin estado de alarma, si la pandemia se va de las manos, que nos ha enseñado que puede pasar en poco tiempo, ¿la Junta pedirá estado de alarma para la región? Vamos a esperar. Confiemos. Muchas gracias. Gracias.